Hola a todos. Al hablar de combate real, mucha gente suele tener una confusión, un concepto erróneo. Buscando la palabra combate en el diccionario, encontré la siguiente definición. Enfrentamiento armado en que intervienen fuerzas militares de cierta importancia. Y en otra definición decía, enfrentamiento físico entre personas o animales, sobre todo el que está sujeto a reglas, como en los deportes de lucha, ejemplo combate de box. Se suele hablar de combate real cuando al observar un combate deportivo y ciertas reglas, la gente dice, en un combate real se podría aplicar tal o cual cosa. Como si lo que dicen se tratara de que dos personas se enfrenten en un ámbito fuera de lo deportivo y utilicen solamente su cuerpo como arma. Es decir, se espera que igualmente haya cierta caballerosidad, en que entre el combate sea entre dos personas y no por ejemplo varias contra una, o que nadie utilice un objeto con filo, etc. Lamento decirles que lo que ustedes creen como combate real también tiene reglas. Posiblemente la confusión provenga de influencias tales como las películas, donde frecuentemente dos personas se enfrentan utilizando solamente sus puños y no ningún tipo de arma hasta que uno solo quede en pie. Desgraciadamente la realidad de hoy en día es muy distinta. A modo de ejemplo se suele decir muy frecuentemente quién ganaría un combate entre un practicante de karate y uno de kung fu, o uno de taekwondo y uno de kung fu, o tratan de comparar artistas marciales, quién ganaría un combate entre Bruce Lee y Mohamed Ali. En este último ejemplo muchos dicen sin dudarlo que Mohamed Ali ganaría en un combate deportivo y Bruce Lee ganaría en un combate real. Y yo digo, ¿acaso en un combate fuera de lo deportivo? ¿Mohamed Ali tendría que usar solo boxeo y Bruce Lee, Winchun o Jeet Kune Do? Si es un combate real, y por tanto se entiende por real que no hay reglas, quién dice que cualquiera de los dos tuviera escondido dentro de su ropa un objeto punso cortante y pudiera en una transición de combate cercana sacarlo clavándoselo al otro. Entonces podría ganar cualquiera. Es más, no se trata de ganar, se trata de sobrevivir en la calle. Sé que hay muchos fanáticos que endiosan a Bruce Lee se pueden sentir tocados, pero se trata de un análisis crítico y fundamentado, no se trata de idolatrar y es solo un ejemplo aplicable a cualquiera. O por ahí tal vez enfrente en la calle el mejor luchador actual de MMA contra una persona que no practicaba nada. Si yo hago esta pregunta, ¿quién ganaría de los dos? En un foro de artes marciales o cualquier grupo de artes marciales de Facebook, sin duda la mayoría me diría que ganaría el luchador de MMA. Pero otra vez, si hablamos de combate real, es real. Se están enfrentando dichos contendientes y de repente un amigo del que no practica nada, está a veces escondido en el escenario y saca un arma y le dispara al luchador de MMA. Creo que es momento de dejar de lado ciertos mitos y fantasías que le hacen mal al mundo de las artes marciales, los deportes de combate y los sistemas orientados a la defensa personal. Un combate honorable hoy en día es en lo deportivo. Un combate real hoy en día es un enfrentamiento impredecible donde puede suceder cualquier cosa y alguien debe tratar de sobrevivir más que nada, no de ganar. Así que no hay combate deportivo y combate real. Hay combate deportivo y supervivencia y ambos escenarios son muy diferentes. Me gustaría que si tienen dudas, sugerencias u opiniones, me las puedan dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Buena práctica. Si te gustó este vídeo ponele me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones.